Voceros de Lorenzi Lorenz. Usted se lesiona en un choque de auto y la compañía de seguros quiere renueve su caso muy rápido. Después de su accidente, llámame ahorita. Ted luchará por lo que realmente vale su caso. A uno de los clientes de Ted le chocaron su auto por el lado y necesitó cirugía en el hombro. Ted le consiguió $51,502.93. No acepte menos de lo que usted merece. Soy el abogado Ted Lorenz. Llame al 512-477-7333.